ok vamos a ver varios trades que están listos usando el inside bar ya vimos el euro yen miren como la libra yen también tiene una muy buena oportunidad porque miren como esta vela el tamaño de esta vela y esta vela está dentro de esta vela esto es lo que se llama un inside day y aquí es donde ponemos a nuestra orden ok aquí arribita para comprar y aquí abajo para vender así que si esto rompe la alza nos va a comprar nuestros tap en la punta baja de esa vela y si rompe la baja aquí va a vender y nuestro stop en la parte alta de esa vela así que la libra yen tiene una muy bonita señal de de un inside day para compra o para venta dependiendo del lado que rompa ahora les voy a enseñar una interesante y esto también lo van a aprender en las lecciones que vamos a tener el 27 28 en la clase son dos de las estrategias que van a aprender solo voy a ir aquí a la libra dólar ok y miren esto esto es lo que se llama un outside day un outside day es miren como primero miren los promedios móviles como están aquí abajo ok pero mira como esta vela durante la sesión de asia solo fue y sobrepasó esta vela ok así que eso se llama un outside day ok y cuando vemos eso un outside day lo que lo que hacemos es cuando rompe el bajo este este sería el punto bajo así que unos pips abajo ahí es nuestro punto de entrada así que por eso tengo también en la libra dólar un trade y simplemente el stop revita aquí dando señal que la libra dólar quiere ir a la a la baja ok miren el euro dólar también como tuvo esta vela verdad estuvo aquí esta vela esta vela esta está dentro de esa vela así que puse mi orden de compra aquí y se activó esa esa orden ok así que ahí está el euro dólar ok ahora la libra tenía lo que se llama el outside day porque mira como vino ok y hizo la mecha en la parte de abajo ok así que cuando empieza a subir tú dices ok si rompe esta vela vamos a entrar aquí y mira que va a entrar y este fue un trade que tomé si entraste aquí ahora ya podría cerrar ya va a llegar a 130 pips y llegó a estar hasta 160 pips en un día ok muy poderoso solo estas dos estrategias así que pueden ver ahí euro dólar y libra dólar para abajo y tenemos dos posibilidades ahí con la libra yen a ver en que lado rompe esto es con los inside days y tenemos el euro yen también y mira el dollar yen también como tuvo este era un inside day rompió y aquí está adentro uno empezando a ir a la a la alza aquí ok si tenemos buenos trades nos vemos en el próximo video i i Gracias.